¡Suscríbete al canal! 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 lo más rápido posible. Se la entrega al caballero que la acompaña y ve como éste le carga en brazos a pesar de lo renuente que está la rubia. Buffo exasperado primero por la actitud de ella al querer marcar un poco de distancia y su típica autosuficiencia, y segundo, es porque ese tipo está al lado de ella, con solo respirar el mismo aire que rodea, poder tenerla entre sus brazos es su razón suficiente para considerarlo un ser despreciable. Desde su lugar puede ver y oír como dos mujeres más se le acercan antes de que prosigan con su camino lejos, muy lejos de él, no sabe que tanto pero es suficiente para entristecerlo. Cuando fueron las seis de la tarde llegó Keralt y seguía en su misma posición. Realmente se ha quedado en modo automático, su cerebro se despacha a gusto, reproches por cómo se victimiza y por no haber actuado de otra manera que le hubiese permitido un acercamiento. Él solo quiere pensamientos tristes, lugubres, la mujer a su lado le habla y sonríe amablemente, pero Terry solo puede pensar en una cosa, Candy. Los días pasaron y ese pensamiento fantasma y el nombre se hicieron constantes. El ánimo de Terry pasó por todos y cada uno de los estados simplemente épico. Se alegraba por ver que ella había podido salir adelante, luego se recriminaba por haberla dejado ir y con ese patán. También se ponía como un basilisco cada vez que rememoraba. Esta copia barata de Judy Lau se atrevió a tomarla de la mano, a hablarle dulcemente en mis narices. Es infeliz, le acariciaba los cabellos y el rostro fingiendo que la consolaba. Si tan solo hubiese tenido una oportunidad, si al menos le hiciera saber cuán importante fue para mí y cuánto me arrepiento de haber sido un completo idiota. Sin darse cuenta, terminó llamando a una persona. ¿Por qué? Aún no lo sabe, pero al escuchar que respondía después del tercer tono, dudó un segundo si debía hablar o no. ¿Quién es? ¿Va a hablar de una vez o cuelgo? Soy Terrence. Terry, de verdad. ¿Y qué quiere ahora? Sí, perdona. Creo que ya hemos mal momento. No, pero la verdad es que me sorprende. ¿Sucede algo? La verdad es que... ¿Cómo se lo digo? Es que... ¿Acaso debería de decírselo? La voz de ella se dejó oír un poco molesta e impaciente. ¿Es que qué? La he visto, Marisol. ¿A quién? A ella. ¿Pero quién es ella? A Candy. El silencio se hizo por unos segundos demasiado largos. Ambos están analizando lo que eso significaba. Sé que no me entiendes o quizás no te haga mucha gracia que nos hayamos encontrado. No debes de preocuparte, la verdad. No pudimos hablar. Después estaba acompañada de un hombre quien se mostró muy atento con ella. ¿La viste con Paul? Aunque aquí se llama, es infeliz. ¡Qué desagradable! Eso no me lo dijo, pero hoy cuando la vea se lo echaré en cara. ¿Hoy? Sí. Tenía pensado volver justo cuando naciera su sobrino. ¿Sobrino? ¿Volver? Sigo sin entender. ¿Cómo hago para saber más de ella? Y me dijo que un erizo de mar no le había impedido hacerlo. Entiendo. Pero no llamabas por eso, ¿verdad? La verdad es que no sé por qué lo hice. Oye, a mí no me parece buena idea. No quiero que vuelva a sufrir. Pero si quieres que hable con ella y le cuente... No, tienes razón. Igualmente, gracias por todo. Hasta luego. Adiós. La mujer se queda viendo el aparato en su mano, un poco confundida. Quizás Terri no escuchó cuando se despidió. Él simplemente sigue enredado en su propio estupor. A través de la ventana observa el cielo estrellado, suspira y suelta... Un deseo sin darse cuenta o esperar a que pase alguna estrella fugaz que quiera hacerse cargo de su petición. Quisiera tener una oportunidad con ella. La cola del cuerpo celeste se desvanece justo en el momento que él se da la vuelta y se dirige a su sofá. Al menos para disculparme. Y con ese pensamiento presente y las cuatro palabras cruzadas con Marisol maquinal, menos una forma de hacerle saber a Candy lo que siente. Se dice, busca en la web de su ordenador el teléfono y minutos después llama a la floristería Dafodils y se hace un pedido especial. Muy bien, señor. Le confirma el pedido del mensaje en la tarjeta. Para Candice Britter. Siempre serás mi mejor deseo. Así es. Perfecto. Enseguida mandaremos el arreglo a la dirección que nos ha proporcionado. Gracias. Da por finiquitado esa angustia que significa que a Candy en su vida decide salir adelante. Y si el destino decide proporcionarle una oportunidad para que aprovechara y si no, le tocará avanzar sin más. Al menos con la conciencia tranquila de que hizo un intento. Está bien, ¿no? Conforme pasaron los días, Terry perdió cualquier atisbo de esperanza que hubiese de que ellos reanudaran la comunicación y decir que verse estaba descartado. Candy ya no estaba en Barcelona. Owen se percató de su estado e intentó animarlo nuevamente. Cuando terminó el verano, Grantchester se volvió adicto al trabajo. Las enfermeras estaban felices de tenerlo nuevamente en la labor del hospital en Terraza. De presto, su cancino amigo, apoyado por el Dr. Martín, le dice que debería ir a la nueva cafetería que han abierto a pocos metros. Venga, tío, el café ahí está buenísimo. Además, hay una pelirroja más baja, de seguro te caerá bien. El coscorrón de reyes que comiste y que tanto te gustó lo encargué ahí. Ya te digo yo que tienen cosas muy buenas. En serio te digo que esa mujer es un encanto. Deberías venir con nosotros a almorzar un día de estos. Owen, ¿tú quieres que vaya a comer o por esa mujer? Su amigo se rasca la cabeza sutilmente sintiéndose pillado. Bueno. Yo te digo que ahí se come muy bien. Y si de paso la chica te cae bien, mira por dónde. Matamos dos pájaros de un solo tiro. Déjate de tonterías, ¿quieres? Y con eso desea zanjar el asunto. Se llegó la Semana Santa y con ellos unos días de vacaciones para disgusto del castaño. Eso implicaba demasiado tiempo a solas y libre. Siempre se ha encontrado haciendo algo y tener vacaciones justo ahora le hace desesperar. Su rutina siempre ha girado en torno al hospital y su casa. Hasta por un momento pensó que sería buena idea ir con Geralt a dar un paseo con eso. En mente, sube a su modo Naked Kawasaki Zeta, negra con gris. Y se va a buscar a su compañera al hospital cuando estaba unas cuatro calles antes de llegar. Se topa con un motociclista que se desplaza en la calzada como si fuese otra moto más. Fastidiado le toca la bocina para que se haga a un lado. ¿Es que acaso aquí no saben andar en bici o qué? Quítate, me haces estorbo. Pero el ciclista no hace caso. Se mantuvo en su posición esperando el castaño hasta que al tonto ese le dio la gana y sus caminos finalmente se separaron al llegar. Para su suerte y desgracia, la mujer no estaba, pero quien sí se alegró de verlo fue el doctor Martín que se le acercó con una sonrisa campechana adornándole el rostro. Muchacho, ¿qué haces aquí? El castaño se gira y saluda. Martín, buenos días. Si buscas a Owen, él tiene el turno de la noche, dijo el doctor. No, en realidad pensé que Keralt estaría por aquí. Oh, entiendo. Bueno, si quieres te invito a un café mientras la esperas. ¿Me lo dice para que conozca a su amiga la pelirroja que trae el loco a Owen? ¿O porque en realidad desea tomar algo? No, ese amigo tuyo es todo un caso. Terry suspira un poco exasperado. Martín también comparte la idea con el doctor Fabres. Pero eso no lo admita nunca frente al castaño. Entonces, ¿aceptas mi invitación? Está bien, simplemente porque está Owen y no tiene intenciones tan perversas como él. El hombre ríe por el comentario y finalmente caminan a la salida del hospital. Pasan delante de las instalaciones donde se encuentra la Clinic Mutua de Terraza. Cruzan la calle y se detienen frente a un local que tiene un cartel blanco con letras verdes que dice Cafetería Renacer. Cuando pasan por la puerta se encuentran con la vitrina que expone deliciosos manjares. Frente a la máquina del café está una mujer de cabellos cortos que está calentando algo con el vaporizador. Buenos días, preciosa. ¿Cómo va la faena? Al escuchar el saludo la dama se gira para contestar al doctor Martín mientras una sonrisa acompaña a los hoyuelos de sus mejillas. Mientras... Buenos días, doctor Martín. Bienvenido.